Unos gustan decir lo que saben, otros lo que piensan. Unos gustan decir lo que saben, otros lo que saben. Distintas miradas, es por eso que está con nosotros un gran actor. Además, ustedes van a ir conociéndolo un poquito más a través de esta ficha técnica que tendremos en esta edición de Referentes. Antonio Pereo González, nacido el 5 de febrero de 1980, actor y director de teatro. Bienvenido a Referente. Y está con nosotros, por supuesto, querido Antonio. Gracias por venir al programa. No, gracias a ti. Buenas noches a todos, todas. Es un honor estar acá. No, el honor es nuestro que hayas aceptado la invitación para poder conversar un poquito de tu vida. Pero antes, nuestra audiencia tiene que conocer quién es Antonio Pereo. Y lo vamos a hacer a través de nuestra cápsula de orígenes, biografía del invitado. Antonio Pereo González, nació el 5 de febrero de 1980 en La Paz, Bolivia. Después de cursar el bachillerato, decide experimentar en el campo teatral, realizando algunos talleres que posteriormente se convertirían en espectáculos. En 1999 se incorporó al grupo Zig-Zag, teatro bajo la dirección de Marta Monzón. Durante tres años, paralelamente a los montajes de los que participaba como actor, se forman diferentes áreas en dicho grupo. Esta etapa lo motiva a buscar una formación más amplia y definida. En 2003 crea el grupo multidisciplinario El Reciclaje, junto a Bania Luca, artista visual boliviana con la que lleva cuatro años de trabajo sobre montajes teatrales. Obras visuales y plásticas, alternando entre la dirección y la actuación. Un año después, interesado por su formación, ingresa a la Escuela Nacional del Teatro, de la que es director Marcos Malavia, haciendo la carrera de artes dramáticas durante cuatro años. Posteriormente, en la misma institución será nombrado coordinador pedagógico. Hasta el momento ha trabajado como actor de teatro, cine y dirección. Actualmente es coordinador del búnker Casa de Creación. Es difícil a veces resumir el trabajo de toda una vida, pero intentamos hacerlo con el mayor cariño y el mayor respeto, querido Antonio. Tu papi fue un gran personaje también, Antonio Peredo. Tú ahora, Antonio Peredo, hijo. ¿Cómo fue tu infancia en general? ¿Cómo fue mi infancia? Movida, pues, ¿cómo? Bueno, ¿qué más poder? De hecho, a los ocho meses de nacido tuvimos que salir a México por el exilio, la dictadura de García Mesa. Ya. Dos años en México, dos años en Nicaragua. Recién volví cuando tenía seis años. Uy. Cuando recién volvió la democracia a Bolivia, entonces, hemos estado correteando a mis padres, siempre dedicados a la política, no necesariamente partidaria, pero siempre haciendo trabajo político, activistas. Y entonces yo iba a todo lo que ellos hacían, pues, ¿no? Claro. Marchas, mitines, debates, conferencias. Y, bueno, mi infancia, básicamente, la he llevado dentro de esa situación, yo diría, lo más tranquila posible. ¿Cómo eras de niño en la escuela? ¿Cómo era de niño en la escuela? No, mi padre era muy fregado. Así que, uf, me sacaba de, de, me sacaba en un examen cuatro y me miraba feo. Uf, complicado. Así que, complicado. Así que, tenía que, pero le encontré la maña. Al principio, hacía todo lo que tenías que hacer, ganabas la nota y de ahí vida social, ¿no? Claro. ¿Eras amiguero de niño? Sí, sí. ¿Por dónde vivías? San Jorge. San Jorge, ah, ya. San Jorge, Sopocache. Sopocache, que era la zona residencial de aquel entonces, ¿no? Sí, la, la zona, sí, una zona residencial, ahí, ya a finales del colegio, nos tomamos la Plaza Baró, a toda la gente que vivíamos por ahí. Sí, antes de la fiesta íbamos a la Plaza Baró para continuarla. ¿Cuál es tu recuerdo más temprano que tienes con tus papis? ¿Algo así que siempre lo evoques, tal vez en una reunión familiar? Bueno, te va a parecer extraño, pero tenía cinco años y estábamos en una marcha. Mi padre era periodista. Ah, muy bien, claro, sí, sí, sí. Claro, y la marcha era de los periodistas y decidieron entrar a la Plaza Murillo, tú sabes que a la Plaza Murillo no se entraba desde hace mucho tiempo, era el gobierno del MNR, don Víctor Paz, y los periodistas encabezando, estaba mi padre, se metieron a la Plaza Murillo. Y empezaron los gases y la represión y todo eso, y yo estaba con mi madre atrás de la marcha, cinco años, seis años, no había visto nunca eso, no sabía qué es, y empecé a... Era una convulsión ahí de personas. Claro, era una locura y digo, o sea, yo empecé a ponerme nervioso y me abraza mi madre y me dice, no les des el gusto de llorar, eso quieren y no les des el gusto. Qué lindo. Ese es uno de los primeros. ¿Eras más apegado a tu papi o a tu mami? Ah, depende, depende la situación. Si tenía que firmar exámenes aplazados, ni más. La mamá, que es siempre más tos. Y mi papá, para otras cosas, pero con los dos teníamos nuestros espacios, así que no había diferencia. Me gusta esa experiencia porque obviamente el trabajo de tu papi ha quedado en la historia boliviana, sin duda también tu mami, esa familia revolucionaria, ha incidido muchísimo en tu personalidad, en tu forma de ver la política en Bolivia. Totalmente, totalmente. Si bien yo no participo directamente ahora de ningún partido, de ninguna cuestión electoral directamente, siempre hemos sido parte de un trabajo político. Incluso cuando mi padre era figura y en algún momento también fue parte del movimiento socialismo, etcétera, lo acompañamos a él y bueno, me tocó también de alguna manera participar y ahora con lo que hago, que es el arte, es también, es un camino político también. Sí, pero antes del arte, tú también te dedicaste al deporte, ¿no? Al fútbol. Había una época. ¿Qué hacías ahí en ese ámbito? Desde mis 17 años hasta mis 20, un lapso de tres años extraños en mi vida. Hacía fútbol profesionalmente, estudiaba informática y hacía teatro. Y a las tres. No sé cómo. Y cómo equilibrabas tres cosas absolutamente muy polarizadas, ¿no? Dicen, ¿no? Pero no, yo creo que para mí tenían cosas en común. ¿Cómo qué? Uf, el fútbol es un juego en equipo. Cuando hago teatro trabajas en equipo, en un escenario. Hay muchas cosas. Yo, de hecho, en los talleres que doy o cuando dirijo, siempre hago metáforas de fútbol. Me odian, ¿no? Porque la mayoría de los artistas de teatro o fútbol, ¿no? Se ve feo, ¿no? Se ve feo. Pero yo no puedo explicarles de otra manera. Es cómodo, ¿no? Y ahí hago la referencia del equipo. Tiene, tiene mucho. Y la informática, ¿qué se diga? Yo creo que a mí me encantaba mucho programar. Y, por ejemplo, también ahora estoy escribiendo obras de teatro. La dramaturgia y la informática y la programación tienen más parecido de lo que pensamos. ¿Dónde aprendiste tus habilidades? En un inicio, porque ¿cómo llegas a tener ese gusto y esa pasión por lo que ahora ya es tu vida profesional? Bueno, a ver, no cuenta hacer teatro en colegio, ¿no? Pero en colegio me ponían a actuar y me daban el personaje principal, pero no por un talento o algo, sino porque era el único que se aprendía el texto de memoria. Ah, muy bien, porque era rápido. De memoria, ¿no? Venga, la Antonia. Y yo empecé en colegio desde lo que en ese entonces era Según Intermedio. Ya. Ah, no sé, y todos los años hacíamos obras de teatro en mi curso. Y es verdad que el último año en la promoción decidimos, no sé por qué, todos hacer que todo el curso participe haciendo una obra. Y éramos 30, pues en el curso, 30 y tantos, y todos hacían algo. Algunos actuaban, otros la producción. O sea, fue una cosa. Y ahí dije, terminando esas presentaciones, que al final solo fueron para los padres, dije, ¿me podría dedicar a esto? ¿Quién sabe? Me gusta. Ya. Y no tenía idea que después iba a hacerlo, pero mira, ahí está, apareció. Porque fue casualidades. Las chicas del colegio, ahí, Antonio, detrás, aquí, después de la obra. No, no necesitaba hacer teatro. Ah, mira, mira. Mira el ego, la van ahí va. Ahí, ahí, ahí. Claro, no mensalces. Ah, ya. Qué bien, qué bien. ¿Tu familia te apoyó cuando ya tomaste esa decisión, ya un poquito más fuerte de decir, quiero esto para mi vida? Desde siempre. Pero no solo con el teatro, con todo. O sea, y más que apoyo, yo diría, me dieron las capacidades para independizar esas decisiones. Yo no, nunca, no recuerdo una charla de decir, bueno, ¿no? En la mesa decir, bueno, ¿será que puedo hacer esto? Nunca. Nunca, desde el colegio. ¿No se debatía? No, o sea, llegaba y decía, he decidido hacer esto. ¿Y los papás? Pero te digo, o sea, yo cuando decidí hacer fútbol, imagínate, para mi padre, periodista, revolucionario, alguien que estuvo partidariamente, militante, mi madre, bueno, también, decirles, voy a ser jugador de fútbol profesional. ¿Te imaginas? Es como, no sé, no sé lo que habrá sentido, ¿no? Claro, porque, ahí va mi pregunta, querido Antonio, ¿sentiste el peso de llamarte como tu padre? Uf, en algún momento sí, supongo que todavía, ¿no? Es decir, ahora me has presentado Antonio Peredo hijo. Claro. Siempre hay esta figura, esta sombra, pero nunca fue un peso, nunca. Creo que logré poder hacer con estas decisiones, hacer mi propio camino, mi propia cosa, y creo que la gente me conoce, hay mucha gente que me conoce, no por ser hijo de él, sino por lo que he hecho, ¿no? Ojalá las nuevas generaciones, los que estamos más aquí, ya están un poquito más, ¿no? Sí, los que no vivieron esos momentos. Claro, ¿no? Pero, ¿verdad? Que sí, esas decisiones, es decir, yo a mis 16 años ya ganaba un sueldo como jugador de fútbol. ¿Por qué no dejaste? Es un mundo extraño el fútbol, ¿no? Como jugador, quiero decir, eres una mercancía, pues, ¿no? Claro. Entonces tenía que aceptar eso para quedarme ahí. Y dijiste no. No me cae, no me gustó la idea de ser un objeto vendible. Ya. ¿Cómo ves el fútbol ahora en Bolivia? Desde tu perspectiva, que has sido parte también por ahí. Vamos a comerciales. Bueno, ahí está la respuesta. Tenemos un sector más adelante, que es Tertulia, y ahí la gente comienza a escribir. Hemos dejado tu fotografía una semana. Entonces ahí vamos a ver qué tipos de preguntas te hacen, ¿no? Dale, dale. Querido Antonio, ¿cómo te llamaban en tu casa de cariño? ¿Tenías algún apodo? No, Antonio. ¿Antonio? Antonio, no, no, no. Ajá. Nunca, a mis padres no les gustaban los apodos y... Ya. En colegio me han dicho de todo. Toño, Toñito, Antonio. Pero no, nunca he tenido apodos. ¿Tienes alguna técnica en especial? Tú decías que con la gente conversas y le haces esa analogía con el fútbol. Pero tú, cuando estás queriendo interpretar otro papel, ¿tienes alguna técnica para ti que te haya funcionado, que la utilices siempre? Bueno, hay muchas, ¿no? O sea, yo creo que es una cuestión, no es solo una técnica. Yo vengo de la Escuela Nacional del Teatro, hay muchos tipos de trabajo que se hacen, desde, no sé, desde yoga o acrobacia hasta trabajos específicos de interpretación. Hay, hay algo que me acompaña siempre y es la técnica de la nariz de clown, del payaso. Ah, ya, claro. Y... Que es la que más o menos todos te conocemos por... Han visto una obra, sí. Y a pesar de que haga tragedia o haga otro tipo de géneros, siempre está ahí el clown, la forma de entrar a un personaje, encarnarlo, tiene... siempre me está acompañando el clown. Sí, sí. Bueno, pero me imagino que había otros papeles que en los cuales no era obligatorio utilizar. No, no, obvio, y he hecho películas donde no había... Claro, no, 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 no. ¿No te has sentido un poco vacío? Porque ya era como que algo así. No, lo interesante de esto es que el clown es una... para mí es una criatura al interior del mundo. Entonces eso puedes hacerlo nacer aunque no tengas la nariz. Claro. Así que... ¿Cómo fue trabajar en Che Guerrilla llevando el legado de tu familia a las pantallas? Tienes que interpretar ahí a familiares. Sí, a mi tío, pues, que además fue muerto en combate, ¿no? Claro. Y además la primera escena que rodé era la muerte de mi tío, porque el rodaje fue de atrás para adelante. O sea, empezamos con la última escena y terminamos en la primera de la película. Entonces, para mí... ¿Tú lo conocías ya de niño? ¿Te entablabas alguna? No, no llegué a conocerlo. Nunca llegaste a conocerlo. Yo nací en el 80, ellos falleci... bueno, mi tío Inti murió en el 67, en el 68, y mi tío Coco en el 67. O sea que no... ¿Y cómo adoptaste el papel para interpretar a tu tío? Al principio, claro, yo estaba alegre y contento porque conocía la historia, porque desde niño, ¿no? En el té, en la cena, en el almuerzo, siempre se contaban anécdotas sobre ellos. Hasta que me di cuenta que tenía que ser actor. Y no te miento, la primera escena era como... veo todo y claro, yo en mi imaginario, en mis historias de familia, había imaginado otra cosa, ¿no? Claro. Y veo ahí la realidad de la película y estaba muy enfadado porque dicen, no, no es así, así no ha sucedido. Claro. Hasta que ese mismo día tuve que hacer una charla conmigo mismo, dije, pero ¿cómo yo sé cómo ha sido? Claro, ¿no? ¿Quién sabe realmente cómo fue? Entonces dije, no, tengo que enfrentarme a esta película como actor, no como sobrino. Claro. Y entonces ahí cambió la perspectiva, tuve que enfrentarme como... ¿Y qué te dijeron sobre tu papel? ¿Qué te dijeron sobre tu papel? Bueno, es muy complicado porque éramos 30 guerrilleros en escena, o sea, en filmación, entonces no había algo particular, pero yo lo que más recuerdo es que él, sobre todo en todas las escenas, era alguien que le gustaba bromear mucho. Lo que le gustaba estar haciendo chistes. Claro. Muy ameno. Era un personaje que era muy fraternal a todos. Qué genial. Y eso fue interesante. Tú de joven me dijeron por ahí que te parecías mucho a tu tío, ¿no? Sí. Que leas los ojos. Bueno, de hecho, gran parte del casting fue por eso. Ese fue el plus, digamos, soy un sobrino. De hecho, había una foto que me pusieron a mí en la misma posición. Eran idénticas. Eras idénticas. Sí. Bueno, los Peredos tenemos esto, ¿no? Ahí, fotocopiadoras. Sí. No eran partos, eran fotocopias, ¿no? Salíamos así, del mismo molde. Es que el gen Peredo era pues fuerte. Grave. Sí, totalmente. Vamos a irnos a una pausa comercial. Estamos en esta primera parte de Referentes, disfrutando contigo, querido Antonio. Y los vamos a dejar con unas imágenes de una obra tuya. Vamos a ver, por favor, con producción brújula. Y volvemos después de la pausa en el programa Referentes. La maleza sucede a la maleza, la arena, la arena. Como si esto jamás, nunca fuera acabado. Temeaste el miedo. Tendiste por primera vez la necesidad de la madre que nunca tuve. Gracias por acompañarnos en este sábado por la noche. Como le decía, estoy seguro que ustedes están disfrutando, al igual que yo, de esta entrevista con nuestro amigo Antonio Peredo González, actor y director de teatro. Y te decía, estamos entrando en un segmento del programa que es Tertulia. Hemos puesto tu fotografía en nuestra página oficial del canal y la gente va escribiendo un poquito. Y la respuesta que no quieras dar al público, nos tomamos un sorbito. ¿Te parece? Sí, me acuerdo. Igual. ¿Por qué brindamos? Por el teatro. Muy bien. Salud. ¿Qué te parecen los rinos de los productores nacionales de Tarija? Siempre bueno. Siempre bueno. Siempre bueno. A ver, vamos con la primera pregunta. ¿Estás listo? A ver. Muy bien. El mundo de la actuación te hace realizar todo tipo de cosas. ¿Cuál es la cosa más embarazosa que has hecho? Ana Vargas desde Cochabamba. Hola Ana, gracias por acompañarnos en el programa. Hola Ana. A ver, ¿qué es lo más embarazoso que he hecho? Bueno, siempre un desnudo es complicado y en cine... ¿Has estado? He hecho un corto una vez donde hice un semidesnudo con además con una actriz. ¿Quién era la actriz? No, no, esas cosas no se dicen. No era parte de la pregunta. No era parte de la actriz. Todo un sorbito. Todo un sorbito. Todo un sorbito. Las productoras me están preguntando qué quieren para ver la película. A ver, desde La Paz, Lucía Morales, gracias a Lucía, mandó un gran saludo al programa Y dice, crece en la existencia de las almas gemelas, pues el amor verdadero Mira, entre el desnudo creo que ya está ahí enamorado a mi audiencia Ya pues ya, a ver, no es que no quiera tomar, pero voy a responder No, no creo, no creo en las almas gemelas, no creo que haya un solo amor Creo que el amor se puede compartir ¿Podemos ser más específicos? ¿Cómo compartes el amor? ¿Qué? ¿Poliamor? Sí, 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 ¿por qué no? Yo creo que ahora estamos en un mundo en el que amar a una sola persona me parece roñoso, ¿no? ¿Estás en pareja? Sí, tengo una pareja ¿Y qué dice tu pareja? Exactamente lo mismo, si no, no podría ser, no podríamos estar juntos Yo creo que desde que estoy soltero voy por esa línea también De brindar amor No confundamos libertinaje con... Salud, salud Por el amor Por el amor, toda la vida Qué sentimiento más bonito y además más puro, ¿no? A mí me alegra ver la gente enamorada Aquí en el canal tengo dos personas que son mis preferidos que están enamorados Yo pensé tengo dos personas de las que me he enamorado A ver, mira, mira, vamos a saltar esta pregunta y nos vamos a ir directamente sobre esta línea ¿Te has enamorado alguna vez de alguna compañera de trabajo, Camila López de La Paz? Sí Uy No, solo de una ¿Perdidamente? Sí ¿Y se puede tener una relación dentro del teatro de pareja? A ver, más bien es lo más lógico y lo más fácil porque la vida de artista y sobre todo en el teatro es muy complicada en pareja O sea, si no está en el mismo medio, si no entiende la dinámica o no participa, o sea, la vería a mi pareja una vez cada mes, digamos Además, las que hacen teatro son sumamente hermosas Eh, sí Hay chicas muy lindas Sí, no lo puedo negar Ya después de que dije Y viene la imagen de todas las chicas con las que has trabajado y de las que te has enamorado, ¿no? Salud, salud Salud, salud Qué picarón, mira Uy, te cuento que me llegan muchos mensajes ¿Qué buscas en una potencial amante? Karen Montaño, desde La Paz Igual ¿Qué busco? A ver ¿Qué buscas? ¿Qué busco? No, yo creo que lo que busco es, sobre todo, libertad Libertad con un amante es lo principal Ser libre de No de las ataduras Ser libre, pero no por eso, más bien el estar con ella en libertad, de poder ser auténticos, de poder ser libres, de poder hacer lo que queramos juntos sin estar ni proyectando ni asustándonos de nuestro pasado Carlos Cuellar, desde Santa Cruz de la Sierra, saluda al programa, manda saludos a su familia Cuellar, gracias, dice que todas las noches de sábado se dedican a ver el programa y a compartir las alegrías, las respuestas de los entrevistados, dice Carlos Pregunta, ah, dice, eres de mi equipo entonces, le ha gustado mucho el tema de ese poliabor, ¿no? Mira, mira, que bien Está bien, está bien No soy el único, no soy el único, es lo importante ¿Qué equipo de fútbol eres? ¿De qué equipo de fútbol soy? Obviamente, de quién más, del Tigre Ah, muy bien, bravo El Tigre está acá adentro, desde mis seis años, ¿eh? No he cambiado de equipo ¿Y por qué no del Bolívar? Me dice mi productora ¿Cómo? ¿Por qué? O sea, este es obvio ¿Has jugado para el Bolívar? He jugado para el Bolívar, pero no, no, nunca pude ser hincha Debe ser el color, no sé, hay algo que no me... Sí, cierto, ¿no? Hay algo Yo llegué a La Paz y la primera vez fui a un partido, un clásico Y me gustó el Tigre, pero así, automáticamente, ¿no? Y eso que no soy bueno para el fútbol, ¿no? A ver, y juntando la historia que estábamos hablando El Tigre es la única barra en Bolivia que tiene una bandera del Che de Bar Sí, ¿no? Mira, tal vez por eso, ¿no? Mira Melisa González dice ¿Será que Antonio, además de muy guapo, me puede mirar a la cámara? ¿Y cómo seduciría a una mujer? Y me digo A ver, ahí está tu cámara No, eso es todo No puedo seducir, no, es que eso lo hago para... Ya no se va a llamar referente A mí no me han dicho que traiga el programa Se va a llamar cupido el programa, yo creo Porque aquí las chicas están... Mi audiencia femenina está a full contigo No, sería muy falso, sería muy falso Tendría que tenerla ella Viviana te manda saludos Ay, gracias Desde la paz Dice Dice que estás muy guapo, ¿no? Ajá Si pudieras cenar con alguien o con cualquier personaje histórico, ¿a quién elegirías? Vamos por el personaje histórico Con cualquier personaje histórico Con cualquier personaje histórico Bueno, hay dos, ¿no? Uno justamente con el Che Guevara Sería muy interesante saber qué pasó Hay cosas que no sabemos cómo fueron y que me hubiera gustado Y otra con Bertolt Brecht Bertolt Brecht era un director alemán Que tú recuerdas, hay una frase muy... Bueno, no es una frase, es un poema que dice Vinieron y se llevaron a los negros Pero como yo no era negro, no me preocupé Se llevaron a los gays Y como yo no era gay, no me preocupé Ahora me llevan a mí Y es demasiado tarde Uy, qué lindo Bueno, y tiene varios poemas Y él ha hecho mucho teatro Es una... Toda una corriente Y sería muy interesante Él vivió la Segunda Guerra Mundial Fue exiliado de alemán ¿Qué le preguntarías a él? Si tuvieras que hacerle alguna pregunta ¿Por qué hacía teatro? Ya En esa época sobre todo En esa época Ah, mira Y al Che, ¿qué le preguntarías? Hacía algo en particular Más allá de conocer un poquito más Cómo fue la realidad de los hechos ¿Qué se siente ser ídolo para todos? Tal vez él no lo sabe, ¿no? Porque murió sin saberlo No, ya lo sabía Cuando él vivía Era ya conocido Era un personaje famoso Pero con la magnitud de ahora Ah, menos, claro ¿Qué se siente haber sido Un personaje tan, tan conocido? ¿Qué es lo más loco que has hecho por amor? Dice Carla Sensano Aparte de ponerte a llorar en la calle Y hacer escándalo ¿En serio? No, yo no hice el escándalo Salud, salud, salud A ver, cuéntanos Para que tome valor este Salud A ver, Antonio Cuéntanos qué es lo más loco que has hecho por amor ¿Qué es lo más loco? Dejar, cancelar un vuelo En pleno aeropuerto, por ejemplo Supongo que califica Claro Que recontra califica Sobre todo por lo que me costó Claro Claro El pasaje ¿Qué más? ¿Qué puede ser loco? No soy una persona muy excéntrica Me hablabas que aquí ha estado Marta Monzón No, pues no dejo a hacer locuras No, no Irreferentes son de ese nivel Claro Entonces yo soy un personaje tranquilo Estás ahí Estás ahí En esa línea Me gusta tu sinceridad, estimado Antonio La verdad ¿Qué es lo que te parece más erótico del mundo? Los camarones Comer camarones Es muy sensual Es mi plato favorito Si tú me dices ¿Es afrodisíaco por así? En una cita perfecta No sé si es afrodisíaco Pero conmigo funciona Ah, ya Claro Las productoras se van a ir a traer ahorita camarones Yo, feliz Te digo que en la siguiente edición que tengamos de referentes Vamos a invitarlos otra vez Y va a ser con el plato preferido Ah, no Creo que ese va a ser el elemento central Para que podamos conversar Hay una lista Me anotan Estás, estás ya Con seguridad, ¿no? A ver Un poquito más Ya cerrando lo que es este sector de tertulia, ¿no? ¿Te consideras un o el mejor actor de Bolivia? Imposible No, pues yo creo que ser actor para mí me ha costado mucho Y me cuesta trabajo Mucho trabajo para De pronto para los Cuando estaba en la escuela de teatro Y teníamos que hacer nuestro examen final Yo me había pasado un mes ensayando mi monólogo Y venían otros que ni siquiera se habían aprendido su texto No sabían el texto Leían un poco Entraron en escena Hicieron su examen Y lo aprobaron Y un talento Pero de este tamaño En cambio yo No, para actuar Tengo que Tengo que hacer mucho, mucho trabajo Y no Creo que hay mucha gente mucho más talentosa Hay gente que trabaja más que yo, seguro No No me interesa Y no creo No creo serlo Tengo dos preguntitas Puedes elegir Mira que estamos aquí contentos Jorge Flores de Sucre dice Si alguna vez Algún actor gay se ha enamorado de ti Te lo he hecho saber Y la otra es Liliana Torres Me pregunta lo siguiente Dame un segundo Porque comienzan a escribirnos ¿Te crees un sex symbol en las tablas? A ver ¿O lo eres? No creo que No, no se han enamorado de mí Ningún gay Ningún hombre se ha enamorado de mí Si me han pedido Y se me han insinuado Y me han ofrecido ser pareja de ellos O por lo menos una noche No sé si en el futuro Pero no, no No he aceptado Obviamente Porque no No soy No me gustan los hombres Ni para experimentar No No me Alguna vez Tuve un evento Pero no No me gustó Así que Ah ya No Con los hombres no Y La segunda pregunta ¿Es sex symbolera de Liliana Torres? No, que palabra más fea ¿Qué es sex symbol? De las tablas así Tendríamos que preguntar a tus compañeras Tal vez ellas tienen ese referente hacia ti No, yo no me veo como eso No, para nada No, cuando actúo más bien Quiero transformar lo más Lo más que pueda No, no Muy bien No Un salud Un salud Has pasado muy bien Este sector de referentes Salud 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 Nos vamos a una pausa Estamos junto a Antonio Peredo Por supuesto Disfrutando y compartiendo también sus experiencias En esta vida extraordinaria que él tiene en el mundo de las tablas Pausa y volvemos con mucho más de nuestro programa Continuamos con su programa Referentes Que Alegría La gente sigue escribiendo en las redes sociales Te voy a dejar las preguntas para que tú las respondas Ahí personalmente ¿No? Que rápido pasa el tiempo a esta hora de la noche Cuando estamos entre amigos Disfrutando Y conociendo también un poquito más de tu vida personal Yo creo que en televisión nos has dicho Haz que eso revuelo Sobre todo en la última pregunta ¿Sí? Ah, mira Sí, mira Bueno ¿Cómo te sientes en estos momentos? Bien, muy bien ¿Lo estás pasando bien el programa? Sí Sinceridad, no hay problema No, no Me estoy divirtiendo No me esperaba tales preguntas Pero Menos ahora que ya Que ya estaba Había dejado esa idea de De que Tenía Este Por ejemplo Me hablaste del sex symbol Eso Te queda ahí Me acuerdo Me acuerdo que me lo dijeron a los 17 años en colegio Tú eres el sex symbol del curso Y yo ¿Qué es eso? O sea Que No lo entendía Y había olvidado Menos mal que eres de otra generación Lo mismo me decían en el colegio Aquí estamos en choque de egos Ah, perdón, perdón Entonces pásame preguntas para ti Bueno, sí Sí, sí A fin de año Cuando hagamos el evento Tú vas a tener que preguntar A ver ¿Te parece? Lo hago, lo hago Muy llegatorio Pero Tenemos otro sector que es bitácora Te voy a pedir que prestes atención a la pantalla Porque vamos a Revisar algunas imágenes Y que Quiero que las vayas describiendo poco a poco Y nos vayas comentando a nuestra audiencia De ¿Qué momento fue? A ver Adelante Con la primera imagen que tenemos en estos momentos Wow A ver ¿Dónde estás, Antonio? Bueno Es Soy el más pequeñito ¿Aquí? Ese ¿El bebecito? El bebé Sí ¡Wow! Estoy en los brazos de mi hermana ¿Ya? ¿Qué se llama tu hermana? Viviana Se llama Viviana Al lado está mi hermano Julio El del otro lado extremo es Fernando Que es el hermano mayor Estefanía Entre medio hay un par de primas Y la señora que está en el centro Y la señora que está en el centro Es mi bisabuela ¡Wow! Mi bisabuela Mira qué lindo Sí Pero realmente lo que tú decías ¿No? Era fotocopia todo este tema ¿No? De varios de ustedes ¿No? El tema de las cejas Los ojos ¿Para cuándo fue esta fotografía? Yo debería ir Navidad ¿Algún evento? Tenía menos de seis meses seguro De nacida Sí Mira qué linda Qué linda foto La familia Los primos Sí Siempre es interesante ¿No? A ver Vemos la siguiente fotografía Aquí en el sector de Bitácora ¡Wow! ¡Wow! ¿Dónde han sacado esas fotos? No es las que mandó La productora es extraordinaria Sí, ya he visto Eso yo, obviamente Estamos en México con mi padre Debo tener un año ahí Esa facha de tu papi ¿No? Se nota de Además sin intelectual Nunca Nunca Lo vi usar Algo que no sea un saco Siempre andaba de saco Mira El bigote Siempre el bigote Que igual le marcaba No las cejas y el bigote de tu papi Sí, sí, sí Ay, qué lindo En México ¿Fueron de vacaciones? No, en el exilio Ah, en el exilio Claro, cuando salimos exiliados Vivimos ahí dos años Hasta mis dos años ¿Qué dijo tu papi? ¿Te contó algo del exilio? ¿Fue difícil dejar la tierra? Bueno, más que difícil Era necesario Porque si se hubieran quedado Corrían la suerte Que muchos personajes Como Marcelo Quiroga Santa Cruz Sufrieron Entonces Más bien Encontraron la posibilidad De asilarse En la embajada de México Y salir Y creo que fue Más bien Fue bueno Para ellos Porque de ahí Ellos Los dos Encontraron trabajo En Nicaragua En el pleno proceso De la revolución Nicaragüense Con Daniel Ortega Con todos los Y eran parte De la agencia ¿Qué es? Nueva América ¿A Viral? No, no Nueva América Era radio acá Bueno, la agencia Latinoamericana En ese tiempo En Nicaragua Como periodistas Como periodistas Y eso les permitió Vivir el proceso Revolucionario Que a ellos En general Les interesaba No era un problema No era un problema Exiliarse Más bien Era un problema No participar Del proceso Y de los procesos Que se vivían En Bolivia Como en Latinoamérica A ver Vamos a ver La siguiente imagen Por favor En nuestro sector De Bitácora Tu mami Esa era mi madre Sí Ahí estamos Es la embajada De México Esta Mira, igual en México ¿No? Ya estás un poquito Más grande Creo aquí Sí Tengo Más o menos Debo tener Entre un Casi dos años Mi padre Sí Y ese es un amigo El que estaba ahí Bueno, ahí Este no Estos son mis tíos Ya Estos tíos Sí Ahí está mi padre A la izquierda Exacto Al lado El Inti Y Este era un primo Oscar Y el Coco Que es el personaje Que yo Representé Ah, mira Sí, sí, sí Muy linda fotografía Vamos viendo La siguiente imagen Por favor Ah, mira Esto es una Esto es interesante ¿Qué es esto? ¿Qué carta para? Para mi hijo Dice Abajo La recortaron Pero ¿Qué describe esta imagen? Este libro Es una Es muy lindo Porque es un cuento Que escribió mi padre Ya Lo escribió Cuando yo tenía Un Once años Y me lo escribió Porque yo hasta Mis once años No No leía No me gustaba leer Comprenderás que mi padre Leía todos los días Claro, siendo periodista Un montón Le encantaba Le encantaba la lectura Y me escribió un cuento Para que yo pueda leer Diciéndome que él Se moría de angustia Porque no podía leer Y entonces En uno de sus cumpleaños Yo decidí Dibujarle la portada De su libro Ah, tú Yo la dibujé ¿Qué es? Es una R Porque el cuento Trata de una R De una letra R Que se sale De su propio De su propia escritura Y empieza a hablarle A él En el cuento Entonces es una R Que le habla Ah, mira Y tienes ahí, ¿no? Le hiciste las cejitas Los ojos Ahí O sea, muy particular También Tiene algo de ti El dibujo La esencia esa, ¿no? Sí ¿Qué tal? La experiencia Y bueno A partir de ahí Con esta carta Empecé a leer Y ahora Leo todo el tiempo Me gusta mucho Sí, sí, sí Qué linda Qué lindas imágenes A ver La siguiente Esto es un Ellos dos están en Valle Grande Ah, mira Ya acá en Bolivia Sí, en Valle Grande Cuando Esto fue El encuentro de Valle Grande Del Noventa y siete El treinta Aniversario Del Del fallecimiento Del Che Guevara Y cuando se La guerrilla de Ñancau Ese año Se recuperan los restos Y se encuentran En los restos Del Che Y fue un Fue un encuentro Bastante importante Esos treinta años Sí ¿Qué significan? ¿O qué les dirías A tus padres Viviendo esta fotografía? No sé Qué suerte Qué Misión cumplida Les diría Ellos Creo que Trabajaron siempre Por cambiar Y por Hacer que Nuestro país Y nuestro mundo Sea un poco Mejor Un poco Un poco Más diferente Y transformarlo De alguna manera Para que Los que estamos Aquí ahora Disfrutando un vino Frente a las cámaras Podamos vivir mejor Y vivir bien Y si no hubiera sido Por este tipo De personajes Tal vez hubiera sido Más difícil Sí Qué linda imagen A ver La siguiente Fotografía Por favor Esto me hace Recuerda Esta es una Esta es una foto De la ciudad De La Paz Y la La elegí yo Ya Porque Uy No me veo En otro En otro En otra ciudad Ah lo que hablábamos Fuera de cámaras ¿No? Cuando yo te comentaba Que había llegado recién De Santa Cruz Y decías No me acostumbro Soy muy colla Para Santa Cruz Ahí me van a escribir Pero Sí La ciudad de La Paz Para mí es muy mágica Y cuando veo Una foto así Este Es de principios Del siglo XIX Si no me equivoco Wow Cómo ha cambiado ¿No? Ya saló Más llena de casas San Francisco Claro Claro Todo eso está bien ¿Y acá? Y acá Es la última obra Que he hecho Como actor Guajtacha Siempre la última obra Es Es un momento Particular Ha cambiado Obviamente Ha evolucionado El teatro ¿No? Y también tienen que evolucionar Ustedes los actores Sí Sobre todo ahora Con la pandemia Ha surgido Una forma rara Entre una mezcla Entre teatro Y cine Donde haces teatro Claro Por streaming Algo al vivo Pero filmado Ajá Y el actor Tiene que actuar Al mismo tiempo Con los códigos Del teatro Pero con el código Del cine Es algo raro Y eso tenemos Que aprenderlo Tenemos que También acostumbrarnos Y obviamente La actuación Para la gente joven Es distinta Ahora No puedes actuar Como Aunque uno quisiera ¿No? Como Laurence Olivier O Marlon Brando Claro Sin duda Grandes actores Íconos Claro Pero La actuación Sí Tiene que Actualizarse Siempre ¿El papel más difícil Que te haya tocado En las tablas Antonio? ¿El papel más difícil? Yo creo que El papel más difícil Fue el hacer No en las tablas Pero en el cine Fue hacer De mi tío La cercanía Desprenderse De ese cariño Histórico Fue muy complicado Vemos la siguiente imagen Por favor En bitácora Uy Esta imagen Muchos hemos visto Y que sin duda Pues marca La historia De nuestra amada Bolivia Y para las nuevas Generaciones Es muy importante Ver esto Porque Realmente Es vital Que conozcamos Y que defendamos La democracia En nuestro país Sin duda El tema de la dictadura Y de la democracia Que ha sido tan tocado En estos últimos años Pero bueno Yo pensé siempre En esta fotografía Porque Es la dictadura De García Mesa Y justamente Yo había nacido Hace ocho meses Y creo que eso Marcó mi vida Mucho Tú sabes que En el salvoconducto De Cuando salimos A México Yo tenía ocho meses Y mi salvoconducto Decía terrorista De izquierda O sea Con ocho años No Ocho meses Ocho meses Ocho meses O sea No, no, no Y era un terrorista De izquierda Así que Desde esa edad Tengo una granada Y una pistola al lado Así que Y el pasamontaño Claro No, no Esto estaba sucediendo Cuando yo estaba En la embajada Claro Entonces Para mí Esta foto Marca mi vida Pues Oye Pero me quedo Con esta frase Terrorista De izquierda Eso Cuando estás Recién nacido Ocho meses O sea Ni idea De nada De nada Y que ya Estos gobiernos Dictatoriales Ya te marcaban Directamente Por lo que tal vez Tus papis Estaban defendiendo Que en su momento Y que ahora se ve La realidad Que defendían La vida cotidiana De los bolivianos Y sobre todo Un país Donde se pueda Tener una variedad De opciones Y donde se viva Relativamente tranquilos Exactamente Que complicado Sí Nos vamos Una pausa Querido Antonio Y ya volvemos En la recta final Muy bien Pausa Vámonos Que rapidito Volvemos Después de estos comerciales Gracias por acompañarnos En el programa Referentes De este sábado Nosotros contentos De llegar hasta sus hogares Le hacemos la invitación Para que nos pueda acompañar También en las redes sociales Y por supuesto En la página oficial aviayala.tv.bo En la pestaña en vivo Puede revisar O también en Facebook Estamos en Avia Yala Televisión Y nos puede acompañar también Para revisar los programas Que usted tal vez Se los perdió Que quiere comentar Y compartir Con sus amigos Y familiares Vamos a ver Querido Antonio Esta pieza audiovisual Y queremos que la comentes Con nosotros Adelante Recuerdo cuando Actuábamos en Desmemoriados El año 2019 Si no me equivoco 18 o 19 Resulta que Uno de los actores No sabía la letra Y Antonio hacía El rol De mi hijo Y yo era el padre El desmemoriado Cuando estrenamos La obra El texto Fuió De parte de Antonio Y de parte mía El tercer actor Se equivocaba Se equivocaba Por decir En la parte A En la siguiente función Antonio y yo Fuimos preparados Para poder suplir Los errores Del actor Que se olvidaba La letra En la parte A Pero resulta Que ahora Se olvidó La parte B Y la parte A La colocaba En la parte C Es decir Nos confundía Constantemente La tercera Cuarta Quinta y sexta Presentación Eran todo un caos Porque con Antonio Entrábamos Sin saber Qué es lo que Íbamos a hacer Es decir No teníamos Ni siquiera La letra Fija Para poder Representar la obra Porque no sabíamos Con qué Nos iba a salir El otro actor Al final Con Antonio Hicimos Una unión Que Cada vez Era más estrecha Porque Antes de presentar La obra Trabamos nerviosos Y al terminar La hemos sacado La hemos sacado Pitín Si Antonio Nos abrazábamos felices Fue muy lindo Trabajar con él En Desmemoriados Aparte que Antonio Es una persona Maravillosa Es un gran profesional Un hombre Que aporta mucho Al arte A la cultura Al teatro A la actuación La dedicación Que él tiene Es ejemplar Yo me siento Muy feliz De ser Tu compañero De teatro Tu hermano De oficio Y finalmente Tu amigo Te mando Un fuerte abrazo Antonio Y que sigas En el camino De la actuación Tienes mucho talento Y eres ya Un gran actor Me siento orgulloso De trabajar contigo Ahora en Huastacha En el Búnker Y también soy Búnkero Chao Antonio Hola Me preguntaron Cómo era trabajar Con Antonio Peredo Bueno puedo responder Que es muy entretenido Trabajar con el Antonio Peredo Divertido porque Ambos tenemos Diferentes pensamientos Ideológicos Políticos Conceptuales De la vida Pero creo que En esa diferencia Hemos Logrado Congeniar Para sacar Productos Para sacar Ideas Para sacar Conceptos propios Dentro del Búnker Y que La verdad Admiro Que hayamos Logrado Tener ese tipo De De amistad Y ese tipo De trabajo ¿No? Acá en el En el Búnker Porque Muchas veces Para muchas personas Esas diferencias Conceptuales Ideológicas Etcétera Etcétera Generan División Y creo que Nosotros hemos Conseguido Mantener Una unión En ese trabajo Y Y hemos tenido Un montón De productos Un montón De ideas Un montón De cosas Muy Muy locas Muy productivas Muy ambiciosas Y que Las hemos logrado Hacer Simplemente Por eso Por Por escucharnos ¿No? Y creo que Es algo que Falta mucho En A todo nivel ¿No? Y creo que Con Antonio Hemos logrado Hacer eso Es escucharnos Yo lo escucho Él me escucha Y al final de cuentas Más allá de que Podamos discutir Bastante Y molestarnos Muchas veces Bastantes Creo que Nunca Nunca hemos Intentado Pacar al otro Por ninguna razón Y creo que Es lo que funciona En nuestra relación De 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 trabajo Con Antonio También También Me dijeron Que Si podía contar Una anécdota Graciosa O entretenida De nosotros Bueno Tenemos Un montón De anécdotas Pero creo que Una de las que Más Más Siempre me acuerdo En la cabeza Es que Cuando nosotros Relanzamos El búnker Nos pusimos A hacer Todo Nosotros O sea A pintar A restucar Las paredes A poner Los focos A cablear A lijar Las mesas A barnizar Las mesas Bueno Todo Todo O sea Lo hicimos Con Con nuestras manos Y en una de esas ocasiones Compramos Un aparatejo De metal Que nos dijeron Que uno pone Ahí el cemento Para revocar Las paredes Y lo mueve Y sale Y te ahorra Mucho el trabajo Entonces Con la esperanza Uno del otro Que por lo menos Tuvieron idea De manejar Ese aparato Pues Jamás Aprendimos Cómo usar Ese aparato Y la verdad Esa tarde Que nos pusimos A usar Ese aparato Y que salía Poquito cemento Y todo Se caía Al piso Apareció Un señor Que era Un militar Retirado Quien Nos preguntó O sea Necesitan ayuda Porque veo Que tienen Problema Con ese aparato Y le dijimos Sí A ver Cómo se hace Entonces el señor Agarró Un poco de cemento Y sin ensuciarse Nada Comenzó Usar el aparato Como si lo supiera Manejar Desde hace siglos Y Nada Hizo una gran parte De la pared Él solo Y dijo Bueno Se maneja así Espero haberlo ayudado Y se fue Entonces nosotros Con la intención De Ok Ya sabemos Pues nada O sea Jamás supimos Cómo usar ese aparato Jamás entendimos Cómo le daba vueltas El señor Ese aparato Y al final Terminamos Haciendo bolitas De cemento Y lanzándolos Fuertemente Contra la pared Para que se queden Y nos quedamos Trabajando Hasta casi Hasta la noche Básicamente No Y fue muy entretenido Porque La gente Nos miraba Y viendo Qué les pasa Estos Por qué no usan Ese aparato Y lanzando Y turnándonos No O sea Uno Hacía una parte El otro Hacía otra parte Y no Fue Fue muy Muy entretenido Eso Sí Y pues nada Entonces Te mando Un abrazo fuerte Muchos saludos Por allá Y bueno A seguir trabajando Juntos Hasta que Nos De la vida O algún Otro hecho Aislado Esa onda Te mando Un abrazo Gigante Hermano Qué lindas palabras Además Esa anécdota Te ha vuelto A rememorar Albañiles No 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 se dedica No hemos hecho Pero nos cuesta Marcelo Sosa Raúl Pitín Ambos actores Compañeros Que tienen Mucho cariño Hacia ti Me alegra Me alegra Saber eso No tenemos Muchos momentos De De sentarnos A decirnos Entre amigos Lo que sentimos Realmente ¿Te has emocionado Un poquito? Un poquito No lo esperaba Tus amigos Tus compañeros De teatro Este es muy lindo Saber que hay gente Que te acompañe En la vida Eso es lo más importante ¿No? Tener esa familia Que uno no escoge Pero así las elige Para poder trabajar Eso sí Continuamos Antonio Ya casi la recta final ¿Qué esperas del búnker? Uf Ya no espero nada Le hemos dedicado Tanto tiempo Y pongo el plural Porque es mucha gente Que ha pasado En la historia Del espacio Venimos trabajando Yo particularmente Yo particularmente Vengo trabajando Desde el 2009 En el espacio Y tú sabes Que una iniciativa Sí Que no tiene financiamiento No depende De ningún financiamiento Exclusivo Hacemos proyectos Básicamente Nos sostenemos Con nuestra actividad Pues Lo único que esperamos Es que tenga Muchos años más de vida Claro Si tuvieras que Cambiar una cosa De tu pasado ¿Cuál sería, Antonio? Nada Nada O sea Ni por más mínimo que sea Si Todo lo que he pasado Me lleva a este lugar Y a este momento De mi vida Y si no No estaría aquí Conversando contigo Así que Porque cambiarlo ¿Cuál consideras Tu más grande logro? Guau Por No sé No sé Sobrevivir Sobrevivir La pandemia Sí Creo que Se merece Todo ¿Y el tema profesional? No, no A ver Yo creo que Seguir haciendo teatro Y vivir de ello Durante 20 años O no Un poco más 22 20 y algo Es un logro ¿No? Claro ¿Cuál sería tu papel favorito Para protagonizar? ¿Cuál sería mi papel favorito Para protagonizar? Tan tan A mí me encantaría Ser Macbeth ¿Sí? Macbeth Que es de Shakespeare ¿Por qué? Hace poco No sé Bueno Es un personaje Muy interesante Es un hombre Que se arrepiente De haber logrado El poder A toda costa Ya Creo ¿Sería un desafío Para ti Poder interpretar Ese papel? Además Hacer un papel De Shakespeare Para cualquier actor Para cualquier actor de teatro Es un sueño ¿Tienes algún arrepentimiento? Ya sea en el mundo de las tablas En el ámbito personal Familiar No, no, no No me arrepiento Arrepentimientos no Tal vez cosas que sabes Que te has equivocado Errores En la vida Podría haber sido Más sincero Más auténtico Más abierto Más maduro En ciertos momentos Pero al final Es Una vez más Es lo que te construye ¿Por qué arrepentirse De esos errores Y de esas inmadurezas? Si tuvieras que escribir Una obra de teatro Pero que trata de tu vida ¿Qué título Le pondrías? ¿Te has puesto a pensar Alguna vez? No Esa es la primera vez Que me preguntan Si tuviera que escribir Algo Sobre mi vida Y plasmarla En una obra De teatro Incertidumbre Incertidumbre Ah mira ¿Qué les dices A las nuevas generaciones Que están viendo El programa En estos momentos Y que tienen también Esa pasión Y que muchas De los jóvenes Están con ese Con ese talento Para poder continuar Yo les diría Que Hacer teatro Como cualquier Profesión En el mundo Es Costoso Es difícil Requiere mucho Compromiso Con uno mismo Y con lo que Está haciendo Pero que Se puede vivir De ello En Bolivia Y en cualquier Parte del mundo Así que Vale la pena Es un viaje Que pocos Tenemos la fortuna De vivir Y que Si quieren hacerlo Deberían Hacerlo Y que vayan al búnker Tal vez ahí pueden tener Obvio Los mejores Lideamientos Claro Gracias querido Antonio Por estar en el programa A ti A ti Un placer No me esperaba Me ha sorprendido Así que Me voy Sorprendido Pero muy gratamente No gracias a ti Y por tu sinceridad Has visto que ha sido Como una montaña rusa De emociones Así que La verdad Espero que le hayas pasado Muy bien Le he pasado muy bien Y espero que Todos Todas las personas Que nos han acompañado También le estén pasando bien Así es Bueno Gracias Estuvo con nosotros Antonio Peredo González Actor Director de teatro Y sin duda Un referente En nuestra sociedad En las tablas Es por eso Que nosotros Queríamos tenerlo aquí Porque es una persona Que no solamente Ha hecho historia Sino también su familia Nos vemos hasta el próximo sábado Que Dios los bendiga Y sigue en compañía De la programación De nuestro canal Adiós De nuestro canal De nuestro canal De nuestro canal